Y hoy desde Tlalepantla, públicamente lo digo, el 11 de enero pondré en la mesa del presidente del Comité Ejecutivo Nacional mi aspiración formal de ser la primera gobernadora del Estado de México. Me va a encantar ser la primera gobernadora mujer en el Estado de México, emanada del Valle de México.